El marxismo surge de lo que se ha denominado habitualmente la doble revolución. Por una parte, una revolución política, cuyo punto de referencia inicial es la revolución francesa, con una serie de repercusiones y de ciclos posteriores que completan la obra de este proceso, las revoluciones de 1830-1848, y por otra parte, una revolución o una transformación económica de grandes dimensiones que es la revolución industrial. La revolución francesa permite que por primera vez, junto con la burguesía y los sectores notables opuestos al antiguo régimen, emerja la actividad de grupos y de sectores populares, que plantean una interpretación de las grandes ideas de libertad, igualdad y fraternidad en términos alternativos a los de la propia burguesía. Es decir, el protagonismo popular emerge ya en la revolución francesa y en las revoluciones posteriores. Y por otro lado, la revolución industrial lo que permite es la configuración de una clase, de un grupo, de un sector social, que es el nuevo proletariado industrial, que refleja no solo la madurez del capitalismo, sino también las secuelas, las consecuencias sociales negativas que este nuevo modo de producción, esta nueva forma de organizar la actividad económica, tiene en la sociedad. En este contexto surgen las críticas al nuevo capitalismo y a las nuevas sociedades liberales que van emergiendo, y dentro de esas críticas hay que entender el surgimiento del marxismo. El marxismo, tal como se formula en la obra de los fundadores, de Marx y d'Engels, de alguna manera viene a competir o también a completar la labor crítica de otros grupos, sectores y personalidades socialistas, los conocidos como socialistas utópicos o socialistas románticos, que también hacían una crítica al capitalismo, a veces muy lúcida, pero que planteaban sobre todo soluciones basadas en la armonía, en la recuperación de la armonía perdida entre los distintos grupos y sectores sociales, en el papel redentor de la educación o en la creación de pequeños grupos y sociedades ideales que de alguna forma sirvieran de modelo para la implantación de un orden distinto al de la sociedad capitalista, es decir, las llamadas utopías, los fanasterios de Fourier u otro tipo de modelos de sociedades ideales más o menos característicos. Marx y Engels retoman la crítica al capitalismo de estos socialistas utópicos, pero sobre todo critican o cuestionan la indefinición acerca de qué sujeto debe transformar esa realidad y cuáles deben ser los procesos o qué carácter deben tener los procesos de cambio social, los procesos revolucionarios. Ellos identifican en el proletariado al agente fundamental de la transformación social y no creen que este cambio pueda hacerse sobre la base puramente pacífica, armoniosa que pretenden los socialistas utópicos. Así surge lo que va a ser, en definitiva, la gran corriente sustentadora de la emancipación social o de los proyectos de emancipación social de la época contemporánea, que es el marxismo, que se complementa con otras aportaciones, otras corrientes, pero que, en definitiva, se convertirá en el centro mismo, en el eje vertebrador de estos proyectos emancipadores contemporáneos. En todo caso, el marxismo surge como una corriente ya desde sus mismos orígenes, plural y diversa, no absolutamente homogénea. Incluso dentro de la propia obra de Marx y de Engels hay planteamientos que van cambiando a lo largo del tiempo en función de los conocimientos científicos, de análisis de la sociedad, de la economía, de la historia, etc. Pero, sobre todo, cuando el marxismo lo entendemos ya no como la obra exclusivamente de Marx y Engels, sino toda una tradición que se prolonga hasta el presente, pues lo que hay que destacar fundamentalmente es la diversidad, es la pluralidad de interpretaciones o de versiones del mismo. Insisto en que los propios Marx y Engels lo que hicieron, en cierta medida, fue sintetizar corrientes diversas, incorporar los hallazgos, los análisis de corrientes diversas de su época. Hay una caracterización clásica del marxismo, de las fuentes del marxismo, que es la de las tres fuentes, que se nace habitualmente como los tres componentes fundamentales del marxismo, que es una simplificación pero que puede ser más o menos ilustrativo. Esas fuentes serían la filosofía idealista alemana, fundamentalmente el pensamiento de Hegel con su dialéctica, y, en segundo lugar, la economía política clásica, y, en tercer lugar, el pensamiento socialista del momento. Marx y Engels lo que harían sería coger todas estas corrientes, sintetizarlas, integrarlas dentro de una visión muy novedosa, en lo que se refiere al análisis teórico y a las propuestas prácticas, pero, en definitiva, deudora también de las principales aportaciones intelectuales de su época.